Aunque fue entregada hace casi un año por el entonces presidente Luis Guillermo Solís, la planta asfáltica ubicada en Paso Real ha vivido todo un calvario. El paso de la tormenta tropical Ney ocasionó daños considerables que ocasionaron un gran retraso en la intención de producir mezcla asfáltica que puede hacer de gran beneficio para diversas obras en la región brunca. Tuvimos el problema del Ney, el Ney nos afectó mucho la planta cuando ya estábamos por empezar a producir prácticamente. Nosotros teníamos, o sea, la planta tiene que darnos a nosotros la empresa instalada. En ese momento, una semana antes del Ney, vino el ingeniero de la planta a revisarla, a instalarla todo, íbamos a hacer las pruebas y resulta que nos cayó Ney y nos hizo ahí varios desastres. Durante estos días, uno de los ingenieros encargados se encuentra en el país y esperan que todo salga bien para poder comenzar a trabajar de forma normal. Esta semana está aquí otra vez el ingeniero, ese viene de Estados Unidos, está ya revisando todo, poniéndolo. La próxima semana vamos a hacer ya pruebas de nuevo, producción de mezcla y a ver si ya arrancamos. Además del impacto de la tormenta tropical Ney, otros aspectos también se fueron solventando en el camino, comentó el ingeniero José Joaquín Zavala. Hubo mucho desastre y además de que él cenara, siempre nos ha estado pidiendo ciertos requisitos más. Nos pidió hacer unas rampas de concreto para que cuando lleguen los equipos a descargar combustible o asfalto, no haya un reguero y se vaya hacia la superficie, sino que entonces caiga una loza de concreto y no se filtre para que no haya contaminación. Las afectaciones de la tormenta fueron varias en la estructura que está ubicada en Paso Real. Se nos llevó todo lo que es la malla perimetral. Las piscinas nos las dejó totalmente sedimentadas de lobo, igual la parte de las cabinas nos dejó ahí de lobos. Entonces todo eso es algo que limpiarlo, lavarlo, sacar todo ese lobo de las piscinas, volver a llenar esas piscinas. Y eso ha sido un costo. Además de que el ingeniero no está aquí dispuesto, le da mantenimiento a todas las plantas por todo el mundo, tiene que andar, entonces tiene que tener una programación. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes esperan dejar todos estos inconvenientes en el olvido y comenzar a sacarle mucho provecho a esta planta asfáltica. ¡Gracias!